Hola mis amadas cáncer, hola mis amados cáncer, que bueno que los tengo por acá de nuevo. Vamos a comenzar con tu lectura para esta semana, sale tu lectura de tarot y de oráculos. Muy bien, vamos a darle y ahora de nuevo tengo aquí el tarot de Reader White, así que vamos a darle con todo. Y listo, ahí va. 6 de oros cáncer, 6 de oros, la luna. Mira, mira cáncer, aquí me detengo tantito y te voy a dar un mensaje importante, sale, dice, dice así. El que hayas aprendido a hacer las cosas, no solo por tu bien, es un gran avance. Yo sé y yo entiendo cáncer, que ya comprendiste que la vida no se trata solamente de obtener para ti, que también lo que haces por los demás te remunera constantemente. Pero tampoco eso es el final del ciclo, sigues a menos de la mitad de tu ciclo de aprendizaje cáncer. Necesitas esforzarte un poquito más, abrir tu tercer ojo, abrir tus sentidos parasíquicos, tus sentidos espirituales, tus chakras. Necesitas abrirlos para que la información que tienes inconscientemente se descargue conscientemente y puedas dar luz a tus seres queridos. Porque no solamente puedes dar cosas materiales, porque no venimos a esto, venimos a dar amor, a dar paz, a dar luz y a dar crecimiento espiritual cáncer. Por lo tanto, esto es un llamado muy fuerte cáncer para que hagas caso de tu intuición, de tu tercer ojo, de tu glándula pineal, que la limpies, que la liberes, ¿sí? Para que puedas tener un despertamiento espiritual pleno junto con toda tu familia, ¿sale? Entonces, perfecto, perfecto, este es el mensaje que te quería dar. Una vez que tú te des cuenta que todo este manantial de amor que desborda el Creador en ti, lo debes de compartir a los demás, ahí va a recibir tu felicidad completa, ¿sí? Muy bien, cáncer, yo creo que ese fue el mensaje del tarot de Reader White, ¿sí? Muy puntual, muy específico. Vamos a ver qué nos dice el tarot, revelaciones, a ver qué es lo que está pasando ahí con tu familia. Bueno, estás en movimiento, me gusta que ya, que claro, claro, por eso te di el mensaje este, porque siento que estás buscando el hilo negro de la situación. Y, pero, o es muy cansado para ti, es como es un cambio que hiciste, como saliste de ese estancamiento de hacerlo cotidianamente todo lo que venías haciendo, te cansas, al final del día llegas muy cansado a tu casa, es un movedero de ideas, de pensamientos, y en muchas cosas necesitas, te has hecho muy severo contigo mismo, cáncer contigo misma. Y yo lo que te digo es, escucha, escucha a tu madre, escucha a tu madre, ¿sí? No en el aspecto completo, o sea, no de escucharla todo, todo lo malo y lo bueno que te dice, tú sabes qué filtro hacer, tú sabes qué tomar para no caer en conflictos, ¿verdad? Pero, si necesitas solucionar una situación en casa, cáncer, una situación en casa que te trae bastante estresado, te veo estresado, estresada, ahí está estresado, estresada. Entonces, lo que necesitas es tener más información, necesitas tener más información acerca de tus hermanas, tus hermanos, tus padres, para que puedas sentirte en tranquilidad contigo misma o contigo mismo, cáncer, ¿sí? Busca más información de la que te han dado, cáncer, busca más información, llega al fondo de la situación de tu familia, ¿sale? Acá vamos viendo qué ondas con el tarot de Thoth, vamos viendo qué mensaje tiene para ti el tarot de Thoth. Y dice lo siguiente, dice, el amor, cáncer, el amor no es, no reside en la ruina, no tienes que sentirte arruinado para merecer amor, ¿sí? Ni tampoco tienes, tampoco el amor es opresión, tampoco tienen que condicionarte el amor, ¿sale, cáncer? ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es ponerte peor, ¿verdad? Pues te pone peor, obviamente. Si tú sientes que el amor te lo están condicionando, llega a tal hora, no hagas esto, haz esto, tráeme esto, pues lo único que vas a saber es que vas a calificar al amor como malo. Y pues no es eso, cáncer, el amor es el amor, no tiene nada que ver con las personas, el amor es una vibración de la creación, ¿sí? Así que no tiene nada que ver con las personas el amor, ¿sale? El amor se comparte con las personas, así que, bueno, ¿qué es lo que yo te digo? Que toques el tema principal de tus derrotas, toques el tema principal de tus decepciones, ¿sí? Y que abraces tu riqueza, tanto emocional como física, ¿sale? Cuando tú veas cómo has hecho las cosas con tu dinero, te vas a dar cuenta cuál es tu patrón de éxito. Cuando tú digas, ¿sabes qué? Yo en mi trabajo hice esto y me fue bien, conseguí esto y se me dio, pedí mi cambio de trabajo, bla, bla, bla. Llegué a esta situación. Cuando hagas todo esto, cáncer, vas a encontrar la manera de conectar con tu proceso creativo, con tu proceso positivo, para que puedas replicar lo mismo en el aspecto del corazón, ¿sale, cáncer? Así que, pues, es necesario que busques guía, que busques asesoría, ¿sí? Si meditas por medio de la meditación, si no, pues puedes buscar a algún gurú, ya sea en línea o presencialmente, ¿sale? Y vamos viendo qué mensaje te da el tarot de anatomía y botánica antiguas para cáncer. Dice, caballero de oros. Caballero de oros te quiere decir lo siguiente, dice... Caballo de oros, dice... El caballo de oros nos recuerda que ganaremos la carrera si vamos despacio y seguro. A veces parece que las cosas no avanzan y que estamos perdiendo la carrera, pero no es el caso. Ser prudente y metódico en tus acciones te darán los mejores resultados posibles. Entonces, todo con tranquilidad, cáncer, ¿sale? Todo esto que te quiero decir, hazlo con tranquilidad, no intentes acelerar nada, ni te estreses. Más de lo que ya estás, ¿verdad? Pues bueno, te voy a empezar a dar los mensajes de tus oráculos, ¿sí? Los ángeles te dicen esto, cáncer. Dice, celeste. Un feliz cambio de casa o a un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Así que, órale. Órale, órale, cáncer. Y el arcángel San Rafael tiene un mensaje para ti respecto a la salud. Es el siguiente, dice, tómalo con calma, tómalo con calma, cáncer. Dice, arcángel Rafael, por favor ayúdame a separarme, retirarme y soltar para que la sanación suceda. Vamos a leerte también el oráculo del amor, una página del oráculo del amor, a ver qué tiene que decirte. Y dice, ¿por qué desear que aquel que no te ama no alcance la felicidad, la plenitud? Olvida los rencores y dedícate a mirar a tu pobre corazón. Aun cuando hayas sido tú la que rompió, necesitas volver a estar en forma para cuando el amor vuelva a tenerte una de sus dulces trampas. Así que, muy bien. No es el final del camino lo que te estoy diciendo, cáncer. No es el final del camino. Muy bien, cáncer, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video, por haberlo concluido, perdón. Te voy a dejar en pantalla, amada cáncer, amado cáncer, una cartita de mi amado oráculo. Y es la siguiente, es la carta de camino, sí, camino. Camino dice, destino, ciclos y propósito. Y para todas mis amadas cáncer, les voy a dar una cartita del oráculo de las diosas, sí. Vamos a ver qué diosa te toca, cáncer. Y es la diosa, ok, salieron dos, ok, muy bien. La diosa afrodita, que es la diosa del placer, y la diosa estia. Soy mi hogar. Cáncer, muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos una próxima vez en otro video del Zodiaco de Amado Tarot. Bye, bye. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal, que me regalaras un like, que compartieras mis videos con tus personas favoritas, y que te pudieras suscribir a mis otras redes sociales. Estoy para servirte. Si quieres una lectura personalizada, si quieres una lectura más a fondo, estoy a tus órdenes en mis contactos, tanto de Instagram, Facebook y TikTok, en donde me puedes contactar, o bien a mi número personal de WhatsApp o Telegram. ¿Sale? Nos vemos. Espero que tengas una muy bonita semana. Nos vemos en un próximo video de Amado Tarot. Gracias.